Tiene viaje a Bariloche, tiene viaje a Uruguay, viaja a Mendoza hace 15 días. El auto se usa, está original, pero se usa bastante. A ver, esto que estamos viendo acá en el techo es corta equipaje, lo traía de fábrica. Se entregó como un accesorio. No venía de fábrica, pero un accesorio de épocas, un corta equipaje de aluminio, que venía de un accesorio de épocas para el FIA 600, se vendía en la época. A ver, ¿y el interior cómo lo encontraron? Porque se lo ve realmente bien. El interior está en el techo original de fábrica también. De fábrica, es increíble, ¿cómo se fueron conservados? Tapizados, pintura de fábrica en el interior, tableros, todo de fábrica en el interior. ¿Cuántos kilómetros tiene? Y yo lo compré con 95.000 kilómetros y hoy tiene algo de 115.000. ¿Te dejó tirado alguna vez? No, la verdad que nunca. Me ha calentado, lo típico de los 600, me ha calentado, por eso le hicimos algunos retoques al motor, pero fuera de eso jamás me dejó. No, la verdad que es muy fiel este estilo. No cambiaste más tiempo de poder, no, 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 la verdad que es fiel, no, no, porque digo, desde hace 20 años que tengo 600, tuve deportivo, tuve otros originales, cuando llegué a este dije, con este me quedé, este es el último, el que me va a acompañar. Quizá tenga un segundo, que ya he tenido dos 600, pero este no lo arregás. No, este se queda. Puede llegar a venir otro, pero este se queda. A ver, ¿cuántas gamas venían, digo, no, desde el 600? Y 600 venían, tenías uno que se llamaba, era como sin denominación, se le decía, porque era PIA 600, solamente, y eran los más viejitos, eran el 60, 59, 58. Después vino el D, el E, el R y el último el S. ¿Este cuál sería? Este es un modelo 70, es el último E. El último E, perfecto. ¡Gracias!